Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al OpenFlip semana 2, aquí está la agenda semana 2, unidad 2 y pues formato todo igual, aquí están los entrados recientes de sus colegas en español, los de inglés aquí, información general, pero ya llegamos al grano de lo que estamos viendo, el video, aquí estoy grabando el video, semana 2 charla otra vez jueves es muy activo el grupo en español, pero si les invito a verlo de inglés, revisa el video de inglés y a lo mejor quieren ir a participar en la versión en inglés el miércoles si tienen chance y quieren animar de interactuar con inglés cultura de aprendizaje aquí está la información sobre pilar, ahorita otra vez una liga de los pilares en el Flip Learning Network aquí está, doy a los estudiantes la oportunidad de participar en actividades significativas sin el maestro como centro amplio esas actividades y las hago accesibles a todos los estudiantes mediante una la diferenciación y la retroalimentación, un video clásico que ha compartido mucho es lo de Hack Schooling por Logan LaPlante, de hecho si revisan en youtube van a encontrar un video más reciente donde él está revisando el que hizo muy famoso por ese video que publicó en TEDx, un post por George Coros, muy famoso en educación de kinder a 12 a secundaria, secundaria y prepa los niños siempre tienen que ser desafiados, es muy corto y uno que está mucho más extenso es students can't really learn on their own, can they? por Robert Talbert, Robert Talbert es uno de los expertos en en educación superior, en Flip, de hecho tiene un libro del tema y aquí está el post de Robert de hecho no está el post, ahí está el post de Robert ups, sorry, eso es el twitter de Robert, aquí está el post de Robert, era publicado en 2014 pero lo sacó otra vez en agosto muy interesante, mucho detalle aquí y me gustó que repúblicó ese artículo porque es interesante repensarlo ahora que estamos en la situación que andamos en la pandemia y a participar, pueden dejar un comentario aquí abajo, deben revisar los post de colegas, publicar el tuyo, participar en el chat del jueves, miércoles si pueden en inglés, aquí está el chat del jueves, van a recibir las ligas en el correo electrónico, no los dejo aquí en el abierto en público, hay un post en facebook para poner sus comentarios, voy a pasar la liga en el correo que ahorita los voy a mandar a los que están todavía batallando con blogger, aquí hay mi entrada de blogger, yo estoy en mi sitio de blogger pero, o blogspot, pero a veces me están pasando esa liga, esa liga no me ayuda mucho pero creo que mi amiga Laura dijo que es posible que puedo ver cuál es su URL de su blog, con ese como llave mágica, pero mejor aquí abajo a la izquierda de ver su blog, o view blog, eso es lo que estoy buscando, porque dice kennethbauer.blogspot.com y se lo abro, me manda ese URL, esa es la dirección de blog que estoy buscando, si me pueden entregarlo, la liga de registro lo quité de la página principal del curso porque ya estamos ya metidos en el curso, pero está en el correo que les voy a mandar, entonces, muchas gracias por todo, gracias por participar, el grupo de jueves es excelente, espero que los que no pueden llegar lo puedan ver y ya está publicado, está abiertamente en internet, todo contenido va a seguir en internet para muchos años, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su participación y pues nos vemos en línea.